Con meses de promoción y una propuesta aparentemente interesante, Scars Above llegó como un juego de acción y aventura que se promocionaba como un reto inolvidable. Desafortunadamente, la propuesta de Mad Harder Games termina siendo una propuesta más del montón, en un género que está saturadísimo desde hace más de una década. Misión espacial Ante la súbita aparición de un objeto misterioso en la órbita terrestre, la humanidad reúne a un grupo de científicos especializados para explorarlo y saber de sus orígenes e intenciones. Para sorpresa de este equipo, al momento de llegar a la nave son transportados a un planeta extraño, y ahora, como la doctora Kate Ward, deberás explorar esta nueva región para encontrar a tus compañeros y descubrir qué fue lo que ocurrió en este lugar y su relación con la nave que apareció sobre nuestro mundo. En Scars Above tenemos un juego de acción particularmente lineal, que en sus primeras horas parece ofrecernos un título interesante y retador, pero conforme avanzamos en nuestra aventura vamos descubriendo que las cosas no son así. Conforme mejoras tus habilidades y vas actualizando tus armas en municiones o poder, el reto se va haciendo cada vez más efímero, llegando al punto en que la acción se vuelve rutinaria y quizá lo único que llame la atención para completar la historia es seguir adelante descubriendo las grabaciones secretas y obtener las actualizaciones para tu personaje y armamento. No me malentiendan. Eso sí, el juego no es necesariamente malo, pero todo el potencial que nos presenta se queda justamente en eso, en una buena intención. La historia es aceptable a pesar de que la motivación de los personajes es casi nula y las actuaciones de voz detrás de estas son terribles, y la mecánica de juego resultan interesantes, aunque no son nada nueva u originales, y mucho menos para este tipo de juegos. Juegos de poder La duración promedio de Scars Above es de unas 9 o 10 horas, en las cuales recorrerás niveles de piedra, piedras mojadas, piedras cubiertas de nieve o de vegetación. La variedad de escenarios no es grande, al igual que los enemigos, pero la forma de eliminar a estos últimos puede ser el principal atractivo del juego, al menos por un rato. Kate Ward está armada con 4 tipos diferentes de armas, además de diversos accesorios y un movimiento de ataque cuerpo a cuerpo que es poquito más que inútil. Los enemigos responden a los diversos ataques basados en sus debilidades elementales, las cuales puedes explotar según el tipo de arma que tengas o lo que se encuentra en el escenario. Por ejemplo, si el enemigo está en un cuerpo de agua, un ataque eléctrico le hará más daño, mientras que un enemigo helado será más débil a un ataque de fuego. De igual forma, tus armas pueden ayudarte a resolver algunos retos en cada escenario, como congelar los lagos para avanzar o quemar vegetación para abrirte camino. Estas dinámicas son interesantes, pero rápidamente dejan de ofrecer variedad y se vuelven rutinarias. Encontrando puntos de habilidad, investigando enemigos y utilizando recursos naturales en los escenarios y enemigos, podrás mejorar a tu personaje, su equipo y las armas. Pero la abundancia de estos puede hacer que tu científica se vuelva una máquina de matar de un momento a otro. La calificación es de 5.5 No sé qué esperaba de Scars of Oak, pero la versión final del título estoy seguro que no lo era. Esta producción tiene una historia decente con un bonito trabajo en su diseño de producción y una interesante mecánica de juego, pero al final, su propuesta es tan básica que después de un par de horas pierde todo el chiste. El juego es más potencial que logro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!